Es como ver a los dioses regresar al Olimpo ¡Al fin! Ya sé, me extrañaba, ¿no? Aquí tengo a mi querido amigo Emiliano Bueno, vamos a jugar Video, 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 video ¿Qué le pasa a ese estupido? Yo me encargo de esto Ay, babosa, me asustas, burra Tengo una idea ¿Dónde? 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 En el piso XD Ya, 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 ya XD Ey, celeste, ¿te comió a lo payaso o qué? Esto está mal, ¿vale? Me van a denunciar Botero ¿Qué hice? A mi parecer, su ignorancia es perturbadora Darek te reto a contar un chiste que todos saben ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Qué pasó? ¿Qué? Este es un chiste que todos saben Hola, amigos Esta es una que todos se saben ¿Qué le dice un pollito a otro pollito? ¿Qué dijo? Pío, pío Te la rifaste, Fernando ¿Qué le dice? Caldito, seas equible Ay, mame Sal, date No me discrimines, hijo de puta Ja, 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 ja Sáquenlo Deja de quejarte, coño Sí Bueno Te reto a decir que es el color random porque lo estás viendo en su directo Soy tu fan Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia Veremos qué sucede ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es el marrón ¿Por qué? Excelente pregunta Lo vi en directo Y le tocó impostor Es lo último en bromas Pues no le creo nada XD Hola, YouTube Hola, gente Mira, yo estoy en la tele Sí Y a bote por marrón Se mamó Otra, otra Otra Santa madre, ahorita vemos qué pedo El marrón ¿Por qué? Le tocó impostor Lo vi en su directo Solo un estúpido podría creer Oh, marrón, todos Pobre, su papá debió ser retardado Si no estés, atamos No es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Bueno, lo intentamos Con permiso Haz algo Muévete He dominado la habilidad De quedarme Tan increíblemente quieto Que me vuelvo invisible a sus ojos ¿Qué? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No es un niño Ahora yo qué hago con esta mierda Inteligente, ¿no? No se siente como una victoria Que comience La batalla Ahora yo qué hago con esta mierda Sí, bueno, mejor me voy Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Bueno, tengo muchos problemas Tengo miedo No sé cómo llegó ahí Aquí no ha pasado nada Haz algo Muévete ¿Dónde estoy? ¿Por qué eso es? ¿Ese analto es eso? ¿Por qué lo que sé nadar? Tengo miedo Ya valió madre ¿Qué le pasa a ese estupido? ¿Eres tonto o algo así? ¿Yo qué chingado? ¿Se he pintado o qué? ¿Qué estoy solo? Ya valió madre ¿De dónde salió esa nena? Hay que tener un poco de discreción, ¿no? Corre, no mires atrás Ah, veremos qué sucede ¿Qué pasó? Maravillosa jugada ¿Quién? ¿Qué pasó? No lo sé Todos vimos al que mató Ya me estoy poniendo nervioso Exacto Esos bastardos me mintieron ¡Querré como un tonto anoche! Ese cabrón va a morir Lo haré aparecer como un suicidio ¿Acaso quieres morirte, Krillin? Pobre cosita fea 5 minutos después A ver, a ver ¿Qué pasó? Ay, qué fácil Te mataré y diré que resbalaste ¿Es porque soy negro? Si ya no quieres ser mi amigo porque soy negro Solo dile Supongo que era algo que tenía que pasar Te reto que nos rete 7w7 Saludo, dare Le mando un abrazo psicológico, ¿no? Yo les reto a darle me gusta al video Y suscribirse al canal Si no, nunca les tocará impostor en el juego, jajer Esta cosa es real Se acabó Oh yeah, we could fly so high So high So high You And I won't let this moment pass us by Pass us by I won't let this moment pass us by i won't let this moment pass us by